En esta audiencia inicial, en la que se procesa al empresario Enrique Reis, al exfiscal Luis Martínez y a otras personas involucradas en la venta de justicia, se dejó en claro que no solo las pandillas tienen clicas, sino también el órgano judicial, afirmó este miércoles el fiscal general. No solo las pandillas tienen clicas, sino que también en esta estructura del sistema judicial hay clicas. Y no es la única, pero yéndome a la respuesta concreta de la juez en esta resolución, que es algo inaudito. ¿Por qué? Porque usted tiene una respuesta de un juzgador dependiendo de la persona que esté enfrente. Si las personas que nosotros llevamos posiblemente al tribunal o al juzgado no tuvieran el nivel económico de las personas que llevaron o la potenciación que tienen estas personas, en este momento estuvieran en Mariona, estuvieran en un penal. Pero el fiscal Meléndez fue más allá. Esa audiencia prácticamente en unos momentos más parecía circo que otra cosa. Yo he visto los audios. Una persona, una juzgadora que suspendía la audiencia, que daba recesos por dar recesos, dio quizás el récord de los recesos en una audiencia. Se iba, no sabemos hacer qué, se habla por teléfono o qué. Una juez que fue a una, suspende la audiencia, se retira y no cumple con el principio de inmediatez de regresar a la audiencia, sino que le manda decir a las partes, y ahí lo escucharon los periodistas, que ibas a quedar la audiencia suspendida y ya no se presentó a la audiencia. Eso no puede ser. Esas actitudes como esta lo que hacen es manchar al órgano judicial. Pidió a la Corte Suprema de Justicia investigar a la jueza séptimo de paz, Evelyn Jiménez, por su desempeño durante la audiencia inicial, que permitió que los imputados pasen a la fase de instrucción, pero fuera de una bartolina. Porque no es posible, repito, que como fiscalía estemos haciendo grandes esfuerzos y desgastándonos y demostrando que la ley es igual para todos y encontrarnos con este tipo de respuestas a nivel judicial, ¿verdad? Entendemos que no es justo y no es correcto. Nosotros vamos a hacer los exámenes correspondientes en relación a esta juez y si es necesario vamos a hacer las investigaciones de qué ocurrió alrededor de esa resolución. El fiscal Belén desdió estas declaraciones a los medios en Usulután, hasta donde viajó para informar de los resultados de la megaoperación Tiburón, desarrollada en las últimas horas en el oriente del país, que ha dejado más de 300 pandilleros capturados. Roberto Hugo Presa, Meganoticias 19.